Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo día de Timeline de Following, vamos por el episodio 7 y como siempre va a haber una serie con bastantes cortes, vale, va a haber partes interesantes hoy vamos a ayudar a Ali a restablecer algo de la electricidad, a matar algún boss, vale y a unos niños un poco cabroncetes, eso es lo que tenemos hoy, así que disfrutarlo hoy va a ser un episodio un poco más corto, vale, pero es justo lo que grabamos ese día así que ya el próximo, pues ya ven, hay veces más largos y a veces más cortos, así que bueno disfrutarlo, así vienen más días, que es mejor disfrutarlo y nos vemos, reúnete con Ali ¡Hostia! ¿Qué pasa? ¡Hasta más por culo! Ahí está Son un poco bastantes, ¿no? ¿No mueren? ¡Dios, ro, mato yo! ¡Son un huevo! ¡Madre mía! Y me entretiene uno ¡Hijo puta! ¡Hostia! ¿Y yo cómo te ayudo ahí cabrón? No sé, tío ¡Cabes por culo de todos! ¡Se le va a traer atrás! ¡Corre, corre! ¡Siete segundos, sois! ¡Gracias! ¡Hay uno ahí hablando con todos! ¡Míralo! What? ¡Ah, aquí no nos pega! ¿O sí? ¡Aquí no nos pegan! Eh, que viene, que viene ¿Por qué? ¡Por lista! Con este, con este ¿Qué coño está pasando aquí? Pero si es Kyle Crane Me alegro de verte ¿Y esto? Una bendición de la madre Es uno de los sin rostro Genial, tengo que preguntarle algo Ni se te ocurra molestarle ¿No entiendes que sus oraciones nos protegen? Está bien, no le molesto Tengo una cosa para ti De parte de Bilal ¡Ese cabrón! ¿Ya está? ¿Ya puedes recuperar la electricidad? ¿Necesitas algo más? Mira, sí Ya que lo preguntas Cuando este cacharro se estropeó El interruptor principal debió desconectarse Hay que volver a activarlo ¿Dónde está? Dentro de la presa Yo casi he terminado aquí Cuanto antes llegues Mejor El trago sucio A nosotros, ¿eh? ¡Que te calles con la madre! Tengo que meter la madre en el local ¿Dónde hay que ir? Ya claro Aquí ya no nos ayuda la madre, ¿no? Me cago con el pavo con la madre Oscar, yo creo que esto, ¿ves? Lo que pone ahí abajo Yo creo que es ese humo, ¿eh? ¿El qué? El tío Ha puesto aquí unas tres Haciendo otras cosas Que el humo es, es la cura El antídoto Ese ya lo sé A lo mejor no es Sí que es No hace falta ser adivino A ver, a ver Un antídoto no Pero bueno Que hacen que no te detecten ¿Dol? Pensé que te había dejado atrás Tira de arma Rápido No tengo Eh, no podemos salir Oh, oh Joder ¿Por qué es todo siempre tan complicado? Voy a tirar explosivas, ¿eh? Tira, tira ¡Lol! Me cae por un agujero, Río No, me ha dado Me ha dado Me ha caído por un agujero Joder, ¿cómo odio esto? ¡Qué agujero! No puedo hacer nada Está muerto Me he caído yo también He muerto Puto bicho grande Me peto Pero tú has visto Que hostias pega Me caí por el agujero ese Sí, pero Luego yo me caía Tiro balaz No, no, no Lo aviso Hostia, que me han quitado a mí Eh, pero es arriba algo Sí Hay que matar al bicho, creo No jodas No jodas ¡Oh! Hostia Me tiró Oscar, me voy a tirar Incendiar ya ¿Pero estás aquí conmigo? Sí Esto no lo afeitas, Río Sube arriba Sube arriba Sube arriba Arriba, arriba Arriba Hay que matarlo de alguna manera ¿Pero cómo subo? ¿Qué agujero subo yo? Es más ¿Cómo se baja? ¿Le haces daño? Sí, sí, sí Mira Hostia Me acaba de dar un manotazo Me mata Me mata Hostia Me revienta Me revienta Me revienta Me revienta Te curo, te curo Hostia, que calor Pero no, pero no Que me ha dado Te he curado Pero me ha dado Te calles Me da 150 puntos Por cada vez que le pego A ti A mí no Este es el que tienes que pegarle por la espalda Cuando me carga ¿Sabes? Le quitamos el casco Pero voy a curarme Ah, que tienes madura Sí, sí, sí Ahora, ahora, ahora Que se choca ¿Ha muerto? Sí, sí, sí Está sufriendo Dale, dale No veo nada, no veo nada A patadas, a patadas con él Ahí, ahí, ahí Ahora sufre, ahora sufre Ahora sufre Madre mía Hijo de Ahora está Hostia Vamos así pegado Vamos así pegado Pero está sufriendo Ven, ven Hostia Le he matado, le he matado Joder, pal bicho De los Mira, mira, mira Estabas viendo Como había la cintura Que grande Bueno, nos hace falta Un interruptor Aquí está Joder Estoy dentro Voy a activarlo Genial Pero no ha funcionado En serio Busca el interruptor principal Tiene que estar en alguna parte Date prisa Ahora, ahora Ahora hay que bajar Jajaja Ahora hay que subir Vale, espera Vale Vale, vale, vale El sin rostro dice que hay que ir terminando Procura hacerlo lo antes posible Vale Vale, hombre Ahora ¿Sabes que nos acaban de abandonar, no? Hijos de puta Hostia He logrado esconderme Pero el sin rostro se ha quedado afuera Y no sé que está pasando No suena bien Agua Que va bien, eh Sí, sí, sí Escucha un poco rara, ¿no? Es un agua profesional Hostia Madre mía Qué hago más Guay Qué bien hecho Está todo Bien Bien, creo que ahora es seguro ¿Qué ha pasado? No lo sé Dijo que teníamos que irnos Y me trajo hasta aquí Me dijo que entrase Y cerrase la puerta Pues está muerto Que la madre bendiga su alma Vamos, Ali Has dicho que tenías que terminar algo fuera, ¿no? Sí Casi había terminado Solo tengo que encender unos interruptores Yo vigilaré mientras lo haces ¿Listo? Sí Vamos Cuanto antes terminemos Mejor Hay que defenderlo, ¿no? What? What? Y cierra Y abre para el otro lado Es un genio Madre mía Y va tranquilamente Como si nada, ¿eh? Sí, sí No hay prisa, ¿qué? No, no sé Es que no ¿Ha vuelto la electricidad, seguro? Ha vuelto de momento Con este equipo tan viejo Y hecho una mierda No puedo prometerte nada Entiendo Yo ya me voy ¿Vienes? No Este lugar es seguro ahora, ¿verdad? Me voy a quedar aquí Para asegurarme De que no se viene abajo En cuanto me despiste Uh, qué experiencia Hostia, los escupen Hola, chico ¿Qué pasa? Ayúdame, señor Me he caído por un agujero Y mis hermanos se han ido corriendo ¿Dónde están tus padres? Están muertos Tengo miedo, señor Hay algo aquí conmigo Hostia, vamos El agujero ¿Dónde estás? En un almacén junto a la plaza ¿Podría ayudarme? Ayúdeme, por favor ¡Por favor! Aguanta, chico Voy de camino Dime dónde estás exactamente Oye Eh, eh Mierda Fue arriba, ¿no? ¿Y ese humo? ¿A dónde? Sí, pero Lol Eso no estaba ahí antes, Ryu ¿Por qué? ¿Eso? Hostia ¿Qué es eso? Esto es de la chica esa ¿Te acuerdas? ¡Espada de juguete! ¿Pero qué coño? El Grandujón está aquí Grandujón 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 Están arriba Grandujón Niños, por favor ¿Podéis bajar la voz? Agradezco los ánimos Pero como sigáis así Me van a rodear los mordedores Grandujón 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 Tírenle la flecha Grandujón Grandujón Eh, hablo en serio Callaos ya Hostia Gracias ¿Qué pasa? Hostia Eh ¿Qué viene? Cuidado Grandujón Mátalo 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 Grandujón Pero que hijos de puta ¿No? Salda a Dios, cara Riu, Riu Por la espalda Cuando se choca Le da por la... Le da, le da Cuando se choca Cuando se choca Hijo de... Hostia Me engancho Venga A ver, ¿Dónde está la alarma buena? Ahí está Vale, 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 vale Pero... Hostia, ¿Qué me da? ¿Qué me da? Ahora, ahora... ¡No, corre! Ahora sí Loool ¿Viste? Por la palda Sí, sí Pues entonces... Entonces... Entonces ese Grandujón Que matamos al principio Eh, me dio una llave Ah, pues sí Pero... ¿Cómo? Tenías que perder Pero esos niños de mierda ¿Putos niñados? ¿En qué coño estabais pensando? Malditos degenerados ¿Y qué hacemos con él? Bueno, de ahí no puedes salir Se acabó vuestro jueguecito, colegas He encontrado las llaves ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Cojones? ¿Aquí era por ellos o algo? ¿No es eso? Por aquí, por aquí Y este lo deben matar a... Los niños He encontrado a una de las personas que buscaban Mira Pero está muerta Mierda Están cayendo como moscas Muy bien Gracias Las llaves Mira, 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 mira ¿Qué estás tirando, cabrón? Nada Vas a ver Putos niños de los juegos ¿La espada de juguete esa No es del que salvamos antes? Sí, la niña de San Juan Han robado o algo Cojones, viven aquí, ¿no? Sí Me cago en la puta ¿Cuánta gente le habrán servido en bandeja al grandullón? Hostia, putos niños Esos niños hay que matarlos o algo, ¿eh? Sí Vamos a robar cartera Como tú no viste nada Eso hago, eso hago Hostia, qué de cosas Eres el tipo de estudiante que supera a su maestro, Kyle Muchos de nosotros nos sacrificaríamos tanto como tú has hecho Y por ello, te damos las gracias La madre te bendecirá por lo que estás haciendo, hermano No me deja Has arriesgado tu vida por el bien de la gente Y te has ganado derecho a llamarte sin rostro Ahora espera una señal ¿Ve el cebu? En la cara ¡Cállate! ¡Escupe! ¡Ojo de puta el bicho! ¡Dame por tu! ¡Dame por tu! ¡Dame por tu! ¡Me cago en! A ver Yo creo que a este se le mata con molotovs Vamos a probar ¿O con esto? ¡Ajúrate! ¡Uy! Le tiró una luz ¡Que me quemo! ¿Se ha muerto con helado? ¿Con el fuego? Golpe torrido Recompensa me da Y hasta aquí va a llegar el vídeo Espero que os haya gustado Hoy no hubo tantas tonterías ya, ¿no? Porque era, ya os digo Jugamos el primer día unas 8 horas a este juego Luego el siguiente unas 4 Y al siguiente unas 4 Algo así Entonces acabamos el juego muy rápido, ¿vale? Y al final de esos días Que es este caso Ya no había tanta energía Como era al principio de un día, ¿vale? En el próximo día Ya es nuevo día O sea que ya hay Más energía Más ganas de retomar el juego, ¿vale? Así que Perdón que Oís un poco la voz ¿Verdad? Que estoy un poco afónico Nos vemos el próximo día, ¿vale? Que Dying Light vendrá Dentro de unos 4 Igual un poco más días, ¿vale? Depende de lo que apoye la gente Si apoyan Roquel Dico Battlefront Que será lo próximo que suba Pues dependerá Pero bueno, como mucho Como mucho 5 días vendrá Para los que seguís esta serie Así que Nos vemos Un placer Adiós ¡Gracias!